Yo tendré que hablar con mi amigo Jonás para que me tome una foto y me cambie esa. Gracias Amado, gracias Carolina, gracias Francis por esta oportunidad de compartir con ustedes este tema. Antes de entrar al tema, vengo a hablar de encuestas, de encuestas básicamente, pero de tres puntos que toman en cuenta esas encuestas, antes de entrar a ese tema, quiero agradecer a toda la persona del Distrito Municipal de Barraquito, de Guaraguayo, que ven siempre de mañana, les envían saludos, también a los de la Reforma, a los de la Coles, el Aguacate, que Telenor tiene mucha audiencia allá y Arenoso, Villarriba, Las Taranas, a cada uno de ellos un abrazo grande y las gracias inmensas por tan buenas atenciones que nos brindaron en el día de ayer. Bien, hoy quiero compartir con ustedes una encuesta que salió ayer del Centro Económico del Cibao, y yo he enviado a producción esa partecita ahí para que me la pongan. Este estudio del Centro Económico del Cibao, la primera parte, la primera parte, la primera, esa no, la otra. Este estudio del Centro Económico del Cibao, se hizo del 22 al 23, al 23 de junio, y fue presencial, la otra parte, yo quiero. Digo la fecha, porque en las estadísticas, la otra parte, bueno, yo se la envié a Israel. Las estadísticas, el panorama político se mueve, es dinámico, y la fecha que fue hecho este estudio es del 22 y el 23 de junio, con 1.400 muestras presenciales. Entonces, el Centro Económico del Cibao otorga a Luis Abinader un 55.2%, a Gonzalo Castillo un 33.4% y a Leonel Fernández un 9.7%. Después de ver esto, quiero compartir con ustedes la del Diario Libre, la del Diario Libre, que es la Greenspan. Esta encuesta, esta encuesta, la del Diario Libre, da a Luis Abinader un 56%, a Gonzalo un 29, a Leonel un 12. Entonces, algo importante, esa partecita, yo creo que me la amplíen, por favor. Donde está el título, amplíenla, donde está el título de los tres puntos claves, la parte de abajo, la partecita de abajo, en esa misma figura, pero abajo, donde dice, los tres puntos claves que toma la economía, no es en el mismo recuadro anterior, en el mismo recuadro anterior, pero hay una partecita que dice, los tres puntos claves por los cuales la gente se motiva a votar por Luis Abinader. El primero es un cambio, un cambio en la forma de gobernar, un cambio de más inclusión, un cambio de más participación, de sectores tan importantes como es, ahí está, de sectores tan importantes como es la mujer, como es la juventud, como es la incorporación a la productividad general. Un cambio en la economía, en la calidad del gasto, no es lo mismo usted invertir en un elefante blanco que no va a aportar nada a la economía, que usted va a hacer inversiones que sí pueden aportar a la economía. El otro punto es la lucha contra la corrupción, la lucha contra la corrupción. El pueblo dominicano ya se hartó de tantos episodios de corrupción que hay continuamente en el Estado y también la presencia de los mismos funcionarios, los mismos funcionarios de hace años y años y años, lleno la mayoría de ellos de escándalos de corrupción. Esto es importante porque aún con todos estos números y que mañana, Dios así lo quiera, resultáramos ganador y Luis Abinader sea nuestro presidente, se debe de tomar en cuenta este sentir del pueblo dominicano, este sentir de necesidad de cambio, este sentir de la economía nacional que nos afecta a todos. Recientemente recibimos que volvieron a subir los productos de primera necesidad, el arroz, el aceite, las habichuelas, todas estas cosas volvieron a incrementarse de precio. El electrodoméstico subieron todos. El electrodoméstico también nos afecta a nosotros directamente como pueblo. Entonces, es imprescindible que el nuevo gobierno que va a iniciar el 16 de agosto tome en cuenta la parte también de la justicia. Si no lo toma en cuenta, en tres meses seremos un gobierno viejo y obsoleto. Por eso el discurso de Luis Abinader, de un fiscal, de un procurador independiente, que no tenga ataduras para empezar por ahí, porque vendrán las otras modificaciones que tienen que introducirse a las diferentes cámaras para lograr que aquí haya desentamiento de las instituciones y que aquí haya un estado de derechos real. Ya la nueva población dominicana, en su mayoría jóvenes, estudiosos, intelectuales, y también clase media, clase alta, y también aquellos de clase baja que están esforzándose y ven el panorama de nuestra nación de una forma diferente. Ya no solamente están atados a que se les dé un picapollo, ya están tomando más pensamiento crítico y en base a eso se tiene que hacer un gobierno que refleje el sentir de la población dominicana. Bien, Fulvio, muchísimas gracias por tu exposición. Vamos en este momento, Amado, con los WhatsApp para leer a las personas que nos han escrito.